Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tu me das Nada Por ti tus ojos me abren, las cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento Yo sé, yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tu me das Nada es imposible Por ti tus ojos me abren, las cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible Viviré por lo que veo Viviré por lo que siento Yo sé, yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tu me das Nada es imposible Por ti tus ojos me abren, las cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible Nada es imposible Yo sé, yo sé que tú eres grande Dios Lo que veo, yo soy grande Dios No sé que yo me das bien, las cadenas son rotas y yo viviré por fe Y todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tu me das Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo y la fuerza tu me das Nada es imposible, por mí tus ojos se abren, las llenas son rotas, y yo viví que por fe, nada es imposible, creo en ti, 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 Cristo. Levanti, 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 Cristo.